bienvenidos qué tal cómo están besitos para ustedes estaremos preparando estas divertidas gelatinas individuales muy fáciles rápidas de preparar y a los niños y no tan niños les van a encantar comenzamos para estas gelatinas vamos a necesitar bastantito negro verdad así que vamos a diluir una gelatina de sabor uva en tres tazas de agua que ya está caliente y le voy a estar agregando colorante negro puede ser en líquido puede ser en gel y también les recuerdo que si no quieren utilizar una gelatina sabor uva también pueden utilizar una sabor jerez y vamos a diluir perfectamente bien y así ya va a quedar nuestra gelatina de color negro aquí tengo tres tazas de leche entera también ya está caliente y le estoy agregando un sobre de gelatina blanca de sabor leche condensada puede ser cualquier otro sabor y aquí tengo tres tacitas donde voy a estar dividiendo aproximadamente la misma cantidad ya que voy a estar pintando las otras gelatinas blancas de diferentes colores ya que vamos a estar utilizando diferentes colores según el personaje así que estoy colorante verde neón y colorante naranja todos estos son en gel pueden utilizar en líquido y recuerden que ustedes pueden pintarlos según el personaje de su preferencia o cualquier color que tú quieras utilizar bueno una vez que ya llegamos a el color que nos encanta bueno entonces vamos a hacerlos a un lado y vamos a sacar nuestros moldes yo aquí tengo estos moldes que voy a estar utilizando los puedes conseguir con la bella viana y palacios de el baúl de jave los datos de ella te los estoy dejando aquí en pantalla y también chequen la descripción del vídeo y ahí les dejo un enlace directo a su página para que ustedes también puedan obtener estos moldes o muchísimos otros más voy a estar utilizando estos torsos estos torsos los voy a estar recortando uno por uno y esos son los torsos que van a ir encima de nuestras gelatinas así que ahorita los vamos a recortar ustedes los pueden imprimir desde su computadora o ustedes también pueden pedirle torsos a la bella viana y palacios del baúl de javi y ella con muchísimo gusto les hace cualquier personaje de su elección así que ya que tenemos nuestros moldes asegúrense que estén engrasados más que nada por la gelatina de agua la gelatina de agua a veces no quiere salir bien o es más delicada se puede romper más fácilmente así que yo los engrasé muy muy levemente con aceite en aerosol cualquier aceite de cocina funciona y aquí voy a ir agregando los colores según los personajes y más o menos a la ropa que utilizan ok así que así voy a continuar una vez que ya terminamos con la primer capa de nuestras gelatinas las vamos a meter dentro del refrigerador hasta que se migelen o semi cuajen una vez que ya está esa capa entonces ya las retiramos del refrigerador y enseguida agregamos nuestra segunda capa ustedes pueden agregar cuántas capas ustedes gusten y ustedes pueden también jugar con los colores como ustedes quieran según el personaje que ustedes estén haciendo así que ya que terminé de agregar la segunda capa voy a meterlas nuevamente dentro del refrigerador para que vuelvan a cuajar ya que toda la gelatina esté cuajada voy a empezar a desmoldar las es muy fácil desmoldar de estos moldes y voy a poner en estos como circulitos dorados ustedes pueden ponerlos en platitos pueden ponerlos también en blondas pequeñitas como ustedes quieran y aquí ya recorte mis personajes les puse un palito de dientes con un poquito de cinta adhesiva y ahora si ya están listos para poner en nuestra gelatina y pues así voy a ir con cada uno de ellos y pues así van a quedar nuestras bellísimas gelatinas muy simples muy fáciles de preparar pero sé que les van a gustar así que esperando que sean de tu agrado que tú también las pongas en práctica y no se te olvide compartir en tus redes sociales y dejarme tu dedito para arriba así que nos vemos en el próximo vídeo besotos para ustedes dios me los bendiga con mucha mucha salud en especial y aquí los espero hasta pronto adiós y y Gracias por ver el video.